Cuando vuelvas Yo aquí estaré esperando Cuando vuelvas Y el camino a mi casa Ya lo sabes Y la puerta estará Siempre abierta para ti Cuando vuelvas Cuando vuelvas Te juro que no habrá Ningún reproche Eres la luz que ilumina mis noches Ven por favor Que necesito Tu amor Vuelve Y es la luz que ilumina mis noches Ven por favor Que necesito Y es la luz que ilumina mis noches Vuelva Y yo a ti te pido Que vuelva Vuelve Vuelve Las noches sin ti no son noches Los días sin ti no son días Mi cama sin ti es muy fría Vuelve Vuelve Atada a mi para siempre Miro Como las colondrinas vuelan Me ruegan a Dios que llueva Y yo a ti te pido Y yo a ti te pido Que vuelvas Vuelve 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 Vuelve